La humanidad no estaría pendiente de su destino si no existiera la muerte. Lo sabía el francés Michael de Nostradamus, cuyas profecías sobre el fin del mundo revelan el temor del hombre sobre lo que le debe parar su presente y futuro. Famoso por ello fue, en una época de oscurantismo y represión, el libro Las Profecías, en la que dejó dictado una larga lista de sucesos que estaría por cumplirse. Esta es la más preocupante. Una radiación extraplanetaria quemará la Tierra. El cielo se abrirá y los campos serán quemados por el calor. Ola de terremotos alrededor de la Tierra. La energía de la Tierra se está liberando en diversos puntos del planeta, lo que provocaría un desastre mayor en otra zona, y las más afectadas serían las que rodean el Cinturón de Fuego del Pacífico, un lugar altamente sísmico que traería consecuencias devastadoras. Cinturón de Fuego del Pacífico. El Cinturón de Fuego del Pacífico, o Anillo de Fuego del Pacífico, está situado en las costas del Océano Pacífico y se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica. El lecho del Océano Pacífico reposa sobre varias placas tectónicas que están en permanente fricción y por ende, acumulan tensión. Cuando esa tensión se libera, origina terremotos en los países del Cinturón. Además, la zona concentra actividad volcánica constante. En esta zona las placas de la corteza terrestre se hunden a gran velocidad, varios centímetros por año, y a la vez acumulan enormes tensiones, que deben liberarse en forma de sismos. Atención a los volcanes El Cinturón de Fuego tiene 452 volcanes y concentra más del 75% de los volcanes activos e inactivos del mundo. El Cinturón de Fuego podría ser la razón de los sismos. No es muy inusual que los terremotos y las réplicas ocurran en secuencia. Cuando las líneas de falla se rompen, pueden inducir otras rupturas como efecto de cadena en otras partes de la misma falla o líneas de falla cercanas alrededor del 90% de los terremotos del mundo y el 80% de los terremotos más grandes del mundo se producen a lo largo del Cinturón de Fuego. La segunda región más sísmica, 506% de los terremotos y el 17% de terremotos más grandes del mundo, es el Cinturón Alpino, el cual se extiende desde Llava a Sumatra a través del Himalaya, el Mediterráneo hasta el Atlántico. El Cinturón de la Dorsal Mesoatlántica es la tercera región más sísmica. El Cinturón de la Dorsal Mesoatlántica es la terremotos más grande del mundo,